¿Sería la par de todas las actividades? Sí, no puede ser, ya sea, este, en, en, pues aquí sería, ver, nomás buscar la hora. Aquí el detalle es buscar a qué horas. Equipo, cualquier sorte lo podemos armar. Nada más hay que buscar la hora. El FEDMAR está bien que se vaya todo ahí. Sí, pero a qué horas. Bueno, lo que pasa es que se puede buscar una hora, por decir, este, me comentaban pues que algunas otras veces en la noche ponían lámparas y estaba iluminada pues la cancha y se jugaba a la noche, entonces era una alternativa para la gente que no está en la plaza se fuera a ver el fútbol y el básquet, entonces que se pudiera programar por decir algo así. ¿Un vólibol playero? Puede ser. Pues también. Son más de... Solamente la comida. ¿Sería fútbol playero y vólibol playero en este caso? Si ustedes lo gustan así o si son de que no sea playero, lo buscamos también. Porque puede ser en una escuela, puede ser en una escuela ahí y puede ser en la noche. Yo creo que como que se inclinan más ellos que no sea playero. Quiero entenderlo así, sería mejor que una cancha normal. Pero si dice que en la noche en el FEDMAR está bien, tiene el nombrado. El básquet, vólibol y vólibol. Ay, a ver. Queremos que sea una playa. Queremos que sea una playa. Díganos, chequemos qué tipo de deporte. Sí, pues depende de lo que pueda condicionar. Se puede condicionar la cancha en la noche. Este, pues si puede hacer el torneo en la noche. Bueno, el partido pues en la noche de básquet y de vólibol. De básquet y vólibol. ¿Con refresco? ¿Dónde están los vólibos? 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 Ay,